¿Qué pasó papiejas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice bien? No, no, no. ¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Este día nosotros tenemos un debate muy serio, ¿ok? Pongan muchísima atención. Nosotros estamos hablando y queríamos compartirlo con ustedes. Este es un tema de conversación que todos hemos tenido y lo vamos a compartir con ustedes. ¡Cállate, cállate! Era el tipo de abancha formativa. ¿Calzoncillos o boxers? ¿Calzoncillos versus boxers? Por ejemplo, yo soy pro calzoncillos. ¿Vos? Yo soy pro boxers. ¿Vos? Yo igual pro boxers. ¿Pro boxers? Sí. Ah, ok. Dos contra uno. Que comience la batalla, viejita. A mí me encanta usar boxers porque me siento libre al caminar. Me siento macho al caminar. Yo soy pro boxers porque yo pienso de que no te escalda, ¿verdad? Te deja andar un poquito más fresco. Pienso yo. Yo soy pro calzoncillos porque me gusta andar todo en orden, ¿ok? No me gusta que en eso les moviéndose las cosas así. O sea, el calzoncillo te trae estabilidad, ¿ok? Verso los boxers, no. Es el libertinaje. A mí no me gusta el libertinaje. Yo pienso que no. O sea, yo usé por un tiempo el calzoncillo, pero se me quitó la costumbre. Bueno, pero yo para surfear no uso nada. Así como hay distintos calzoncillos, también hay distintos boxers. Hay unos que sí te quedan bastante largos y son flojos. Pero hay otros que te quedan bastante pegados y todo te queda en su lugar como un calzoncillo, simplemente que es un poco más largo. Pero es que los boxers que usabas esos son boxers de falda. Porque le agarras a la rodilla, lo gusta de que esos corre vuelos en la parte del pilar. Las mujeres algunas veces dicen de que el hombre que anda por un calzoncillo es mata pasión. ¡Ah! ¡Sí! ¡Con razón! Mira David Beckham usa calzoncillos. Es la paja. David Beckham. Mira, ya viste los anuncios de Cristiano Ronaldo. Él ha sacado su propia marca de calzoncillos. Pues sí, pero o sea, eso es cada quien. No todos usan calzoncillos. No, no todos. De todos los hombres usan calzoncillos. ¡Oh, guata! Yo tuve un amigo que surfea conmigo. Y cuando él hacía el duke dying, que es para meterse dentro de la ola, se le rompió el shock y también el calzoncillo de una sola vez. Y cuando hacía el duke dying, todas las personas miraban hasta el corazón de él. Entonces es un consejo. No usen calzoncillos. Yo andaba en aguas y todos los boxers, la Marta me los lavó mal. Él usaba así con la caña. Me metí al cuarto de Gerson y intenté probar un calzoncillo por primera vez en mi vida. A los dos días de usarlo. El caldado. Pero el secreto era, el secreto fue de que cuando entré al cuarto de Gerson, todos tenían como una marca de llanta en todos los calzoncillos. No sé qué era. Era como canalita. Era como canalita. Les recomiendo, no usen calzoncillos. Raspa, raspa. Si sos un deportista, no usen calzoncillos. Un amigo una vez en el colegio, me estaba contando de que no se aguantaba las ganas de ir al barco y de un pedo premiado. Sale corriendo para el baño. Y ni se dio cuenta, pepe. Y no había papel. Y como por suerte andaba un boxer, lo agarró, se limpió y después puso en la pared, pongan papel. Por eso debemos usar boxers, porque te ayudan a limpiarte más. Y yo, boom. Solo que muerse, ajá. Pero vamos a usar boxers. Gracias, amigos, a los que vieron el video. Esperamos que les haya gustado. Y aparte, comenten y compartan también el video. Pero explíquenos un poco qué prefieren, si boxers o calzoncillos y por qué. De ustedes depende si nosotros seguimos haciendo este contenido o no. Es más, les voy a pedir una cosita más que comenten también de qué les gustaría que nosotros hablemos en el siguiente video. Ok, nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros no vamos a hablar de algo que ustedes no quieran. Si ustedes ya no quieren que nosotros hagamos video, ya no lo podemos hacer. Porque acá se trata que todos estemos felices. Nosotros estamos enfrente de la cámara. Ustedes están atrás de la cámara viendo lo que nosotros hacemos. Bueno, no están atrás, están enfrente de la computadora viendo lo que nosotros hicimos enfrente de la cámara. Y la idea es que juntos nos divertamos. Nos vemos en el próximo video, si ustedes quieren. Bye. Bye, bye.